Miren, sigue la violencia en la zona serrana de Chiapas. La madrugada de ayer, sujetos fuertemente armados quemaron tres camiones de carga y los atravesaron en la carretera Mazapa-Madero-Motocintla. En el lugar colocaron una narcomanta con amenazas a un grupo criminal rival. La circulación se ve afectada por más de 10 horas hasta que elementos del ejército despejaron la zona. Los camiones fueron robados desde el sábado y de los conductores no se sabe absolutamente nada.